Buenos días a todos y todas. En primer lugar, pedirles mil disculpas por no poder estar ahí. Me hubiese gustado muchísimo poder acompañarlos en este día tan importante para toda la comunidad del Paraje Colipile, para la comunidad huayquillán, para esta radio mapuche, que tiene una historia, que tiene un esfuerzo, que tiene un compromiso y que hoy está inaugurándose formalmente. Quiero decirles que esto que está sucediendo ahí es la esencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley busca, justamente, democratizar la palabra y para eso cree necesario que surjan nuevas herramientas comunicacionales en el conjunto del territorio nacional, en el conjunto de la patria. Nuevas radios, nuevos canales, nuevos señales, nuevas señales de producción de contenidos, que puedan generar esto que está sucediendo ahí, que es darle voz a quienes durante años no pudieron expresarse. Esta es la esencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra, que el conjunto de nuestro pueblo tenga garantizado el derecho a la información y el derecho a la comunicación. La ley determina la comunicación como un derecho humano y el Estado como garante de ese derecho. Así que quiero felicitarlos y felicitarlas. Y de verdad, me duele no poder estar ahí. Yo me había comprometido y tenía muchísimas ganas de poder compartir este momento. Pero me comprometo en cualquier oportunidad poder visitar la radio, poder visitar a la comunidad y compartir este proyecto comunicacional que ustedes están llevando adelante. Así que muchísimas felicitaciones, muchísimos saludos, seguramente nos vamos a encontrar ahí mismo en esa radio y vamos a seguir trabajando, como está sucediendo hoy, desde distintos rincones de la patria para transformar la comunicación, para que la comunicación sea profundamente democrática y para que lo diverso, plural, multicolor de nuestro país pueda ocupar el centro de la escena pública. Así que felicitaciones una vez más, muchísimas gracias por este esfuerzo y mi compromiso para acompañarlos en cualquier momento.